EMUI es la interfaz de usuario personalizada basada en Android, desarrollada totalmente por Huawei, para sus smartphones. Para su subdivisión Honor, esta interfaz se llama Magic Wii. ¿Cuál es la historia de EMUI? El 30 de diciembre de 2012, Huawei presentó su primera versión de sistema operativo, denominada Emotion UI 1.0, que estaba basada en Android 4.0, si escuchaste bien, antes no se llamaba EMUI, se llamaba Emotion. Esta versión contaba con asistente de voz, pantalla de inicio personalizable y los usuarios podían cambiar el tema de acuerdo a sus preferencias. El primer smartphone en usar esta capa de personalización, llamada Emotion, era el Huawei ACM P1. El 4 de septiembre de 2014, Huawei cambió el nombre de este software de Emotion, lo convirtió ahora a EMUI y lanzó EMUI 3.0, basado en Android 4.4 junto al Huawei Ascent Mate 7, en el evento IFA de Berlín. Desde entonces, esta interfaz de usuario basada en Android se llama EMUI en lugar de Emotion UI. Con este lanzamiento, Huawei también presentó su propia App Store. En 2015, Huawei lanzó EMUI 4.0 para el Huawei Mate 8. Este sistema operativo vino en la interfaz diseñada en Android 6. EMUI 5.0 fue lanzado en 2016 en su smartphone Huawei Mate 9. En 2017, Huawei eliminó las imágenes de ROM de su sitio web oficial y cambió a todos los usuarios a actualizaciones inalámbricas vía OTA. Para finales de 2017, Huawei no lanzó la versión de EMUI 6.0 ni 7.0 y saltó directamente a EMUI 8, preinstalado en el Mate 10. EMUI 8.0 se basa por supuesto en Android 8.0. A principios de 2018, Huawei lanzó EMUI 8.1 para la serie P20, basada en Android 8.1. Trajo una nueva función de rendimiento de juegos llamado GPU Turbo, así como nuevas funciones y cambios en la interfaz de usuario. En el evento IFA de 2018, Huawei presentó EMUI 9.0 basado en Android 9, que traía nuevas características como el sistema de navegación por gestos, haciendo que la interfaz sea más accesible, reorganizando el menú de configuración y presentando el tablero de balance digital. GPU Turbo 2.0 y la serie Mate 20 fue la primera en entrar preinstalada esta versión de EMUI 9.0. A principios de 2019, Huawei lanzó la serie P30, que traía de fábrica EMUI 9.1, una actualización basada en Android 9, y también incorpora el GPU Turbo 3.0, sistema de archivos AirOffs, intercambio de archivos OneHub, Huawei CarKey, PhoneClone, ARM Mid y otras más. El 9 de agosto de 2019, durante la conferencia de desarrolladores de Huawei, se presentó EMUI 10, basado en Android 10. Con esta versión, Huawei reinventó toda la interfaz de usuario e introdujo nuevas características en la interfaz con un estilo tipo revista, sistema de color Morandi, íconos de proporción áurea, colorido Audi, diseño de aplicación de cámara rediseñado, nuevos efectos de animación más fluidos y, por supuesto, el modo oscuro, que es bastante popular. La serie Mate 30 fue el primer smartphone en venir preinstalado con EMUI 10. A principios de 2020, Huawei lanzó la serie P40, que ya viene preinstalado de fábrica con EMUI 10.1. Esta versión tiene llamadas Midtime, colaboración multipantalla, uso compartido de Huawei, proyección inalámbrica Cast Plus, amplificador de sonido, galería de fotos entre dispositivos, el asistente de voz Celia, nuevos temas, multitarea, multiventana y un sistema de seguridad bastante mejorado. EMUI 11 será lanzado durante la conferencia de desarrolladores de Huawei en este 2020 y se celebrará del 10 al 12 de septiembre. Esta versión está basada, por supuesto, en Android 11. Y por supuesto, como ya es una tradición en Huawei, los primeros smartphones en recibir EMUI 11 será la serie Mate 40. Te recuerdo que los datos filtrados nos indican que habrá dos versiones de EMUI 11, uno basado en Android y otra versión basada en Armonios. Esta es la historia de la capa de personalización de Huawei, denominada ahora EMUI. Pero ahora sabes que cuando esta capa de personalización fue recientemente lanzada, se llamaba EMOTION UI. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!